Buenas queridos estudiantes, en la cuarta semana desarrollaremos la unidad 2, el método del derecho internacional privado, la norma de conflicto, los conceptos y características, norma bilateral y la norma unilateral. También estudiaremos el esquema de las normas de conflictos universalmente aceptadas hasta hoy. Ante cualquier consulta no olviden que pueden escribirme en el chat en línea, así también a través de la mensajería interna.